Hola a todos, bienvenidos un día más, ya estoy por aquí como os prometí y hoy nos toca probar el agata verde, así que comenzamos Bueno, pues tenemos el detergente de marsella día, vale, como dijimos, vamos a seguir probando y esta vez nos toca este suavizante, el agata verde, que lo acabo de oler y huele súper, pero súper bien la verdad, tiene un color súper llamativo y el olor ya os digo, que me ha sorprendido me recuerda a alguno y el que más se me parece de los que yo tengo, vale, sería este se me parecería un poquito a este, vale, no porque sean verdes, pero bueno, porque los dos son así como olores veraniegos, vale, como a verano, como a mar, más o menos, vale pero bueno, para que veáis la diferencia, este tiene 80 lavados, este tiene 60, este vale dos euros y pico, este nos ha costado un euro setenta y cinco, este viene un litro 444 y en este vienen dos litros, vale, entonces bueno, apartamos este y nada, hoy eso nos toca probar este, también es con micro cápsulas, vale, que fijan el perfume, aquí nos viene la dosificación, para una carga de 4 kilos y medio, dice que si queremos una suavidad extra, pues son 35 mililitros, entonces bueno, que es un taponcito, vale, aquí ya nos pone que es concentrado agata verde con micro cápsulas, vale, no aplicar directamente sobre los tejidos y utilizar en el último aclarado, y nada, ya está, poco más, ya vimos que lo hace industria jabonera lina, y nada, que hoy esta va a ser la mezcla, y lo de siempre, ya os digo, que en la botella huele fenomenal, vamos a ver como huele en mojado, y después, al final de todos estos vídeos, vale, ya os dije, que os diría el resultado final, el como huele una vez la ropa ya está seca, vale, pues venga, nos vamos a la lavadora, pues vamos a la lavadora, vale, a ver si me escucháis bien, porque estoy en el lavadero, hay vecinos fuera tendiendo la ropa, hablando, entonces bueno, ya sabemos, ya tengo ahí la ropa puesta, aquí he puesto lo que es la ropa interior, vale, para que no, no, o sea, para que no se rompan las gomas ni nada de esto, vale, está aquí, y aquí se nos va a conservar muchísimo mejor, lo metemos dentro, una toallita de estas, ya sabéis, de antitransferencia del color, vale, por si hay algo que destiñe, pues que se quede aquí, y no se quede en la ropa, vale, estas son las de Lidl, ya os dije, que son las que estaba probando ahora, y la verdad, que de momento, muy, pero que muy bien, vale, pues venga, esto dentro también, y ahora sí que ya vamos a poner lo que es el detergente y lo que es el suavizante. Ya tengo aquí la Arielita, muchos me habéis preguntado que de dónde es, bueno, en muchas botellas de las que son de marca, vale, en el Skip o en el Ariel, antes venía, en el Vanish y demás, tenéis este tipo de vasitos, vale, yo, este me lo dio la vecina porque había comprado una botella, lo iba a tirar porque ya no lo utiliza, y le dije, no, no lo tires, que ya me la quedo yo, y de ahí lo saqué, vale, pero tengo otros, pues bueno, que son, mirad, estos de aquí, que estos son de los jabones en polvo, vale, tenía otra que era transparente, que esta sí que la tenía yo de hacía tiempo, y otra así azul también, pero bueno, que ya están, ya estaban hechas polvo y las, y las tiré, pero estos vienen eso, en los detergentes, y luego tengo otra en otro, en otro jabón en polvo, que es del Vanish, vale, así que bueno, si un día os apetece, pues compráis uno de marca y ya tenéis la Arielita, vale, y así pues nada, también os digo que en el tapón, en el tapón viene, a lo mejor en este no lo veis, voy a ver si tengo otro transparente, sí, a ver, voy a sacar este para que lo veáis, aquí, en el tapón, veis, vienen unas rayitas, que es el dosificador también, que está empañado, no sé si lo podéis apreciar, pero aquí nos viene, y nos viene la cantidad, vale, también, por aquí, y este mismo tapón lo podéis meter dentro de la lavadora, que no le pasa absolutamente nada, vale, yo así tapones de estos he guardado un montón, cuando vais a tirar la botella, pues os quedáis el tapón y listo, vale, pues bueno, ahora sí, después de la explicación, voy a poner lo que es el detergente, así, más o menos yo pongo unos 75 mililitros, vale, para la cantidad de ropa que he puesto, y nada, esto nos vamos al tambor y ponemos también lo que es el suavizante, pues esto lo dicho, lo metemos dentro, cerramos, y ahora vamos a poner el suavizante, yo os voy a acercar, que estoy con la cámara hoy, a ver, aquí, y yo siempre pongo hasta la rayita del máximo, vale, que en mi caso serían dos tapones, pero porque mi lavadora es de 9 kilos, veis, así, a ver si se ve bien, ahí, vale, pues nada, ahora sí que sí, ya la podemos poner en marcha, pues venga, ropa oscura, ya sabemos, a 40 grados, lo vamos a hacer a 800 revoluciones, contra menos revoluciones ponemos, menos se nos va a robar la ropa, vale, y inicio, y ya está, ahora ya sabéis que lo que hace es dar unas vueltas y pesar la ropa, y decirnos al final si va a ser más tiempo o menos, dependerá de la ropa que yo haya puesto, vale, porque sabéis que en este programa es un máximo de 4 kilos, veis, ahora empieza a pesar, la lavadora ahora como veis está dando unas vueltas, y vamos a ver en lo que queda, mirad aquí en este tapón también se ve un poquito que pone unos números, veis, 30, 25, para que sepáis que los tapones también son dosificados, vale, pues bueno, vamos a ver qué tal, lo dejo así porque sé que hay nuevas incorporaciones, nuevos suscriptores, bienvenidos a todos, bienvenidos al canal, tenéis la review de esta lavadora en vídeos anteriores, y algunos vídeos enseñándonos los programas, pues veis, me ha quitado 15 minutos, eso quiere decir que hay menos de 4 kilos, vale, pues nada, cuando termine os digo qué tal, bueno, pues ya ha terminado, ya la tengo aquí, mirad la toallita, o sea, cuando os digo que va muy bien que la pongáis es por esto, si no, este cestito blanco que hemos puesto estaría completamente teñido, vale, y esto pues bueno, pues seguramente sea de la camiseta de mi marido que ha soltado color, vale, pues de una buena nos hemos librado, vale, bueno, por otro lado tengo que deciros que nada más abrir lo que es la lavadora huele muchísimo, vamos a ver si después perdura el olor, y bueno, es un aroma intenso, eh, la verdad, que está bastante bien, huele a limpio como casi todos, pero se distingue, se distingue el olorcito este que os he dicho así como a fresco, como, como a, a playa, a verano, a mar, esto se lava perfectamente estando aquí, no os preocupéis, y nada, eh, yo, la verdad, está de momento muy bien, mis tejanos se han dado la vuelta, no pasa nada, eso es con el lavado, siempre aseguraros que no tenéis nada dentro de los bolsillos y demás, que a mí a veces se me olvida deciroslo, pero bueno, eh, imagino que ya lo debéis hacer, y nada, que yo voy a tender esto de aquí, que me apunto, como os he dicho, en la botella huele muy bien, aquí en mojado, de momento, bastante bien, y con olor intenso, veremos cuando se seque, vale, y por último, recordad, poner toallitas para no llevarnos susto, yo voy a tender la ropa, nos vemos en el vídeo final con el resultado de este suavizante, que vaya muy bien, y hasta el próximo vídeo, chao.